Parece que el pobre muchacho quiere terminar al lado de su esposa. Papá, ¿no vas a esperar? Hasta Zula le está esperando y eso que ni lo conoció. Conmigo cuida tus palabras. ¿O qué? ¿Qué pasó? Arriba no está. Me siento muy mal, mi niña ya no está aquí. Ya no está. Mi niña no está. Mi niña no está. ¿Cómo se fue de esa forma? Su mamá va a ir a la policía. Esa mujer así tan arrogante va a ir a la policía. Para buscar a su hijo, cómo ha cambiado su forma de ser. Y todo ha sido por su hijo. Que a Lala ayude. Todo esto es tan triste. A papá también le afectó mucho. Zula, ¿se te olvidó que tienes que ir a la escuela? No, no. Ya me voy a ir. Bueno, ¿a esta niña qué le sucede? Está muy rara. Nos vemos. Tienes que ir a la escuela. Tienes que ir a la escuela. Gracias.